La Diputación de Guadalajara, a través del Servicio de Turismo, repartirá un total de 230 totems promocionales con información turística que se actualizarán mensualmente con diferentes propuestas para visitar y conocer nuestra provincia. Se trata de una iniciativa que ya anunció el presidente de la Diputación, José Manuel Latre, en la pasada edición de Fitur 2019 y que ahora se ha visto materializada con la elaboración de atractivas tarjetas que incluyen un código que enlaza con la página web de turismo y la respectiva información. Que responden a los siguientes temas, uno es de gastronomía, otro de museos arte y cultura, el tercero de naturaleza, cuarto turismo activo, quinto rutas literarias y sexto fiestas de interés turístico provincial. Además se ha presentado una nueva página web de turismo que mantiene la misma URL www.turismoenguadalajara.es pero con un diseño renovado, más moderno, dinámico y limpio. Cambian los iconos y demás elementos de la página. Hemos reestructurado los contenidos para limitar sus espacios y evitar repetición y se han establecido tres grandes espacios. Es ley del superior, ventanas y escapadas. Se ha creado una agenda de actualidad en la que tengan cabida eventos de otra índole. Hay un nuevo espacio definido para los eventos de interés turístico y se han creado nuevos contenidos de escapadas. Confían en llegar a todos los potenciales turistas que se interesen por Guadalajara y decidan venir a conocer todas las propuestas que se ofrecen a lo largo y ancho de nuestra geografía.